Cuando la vida transcurre y hay objetivos claros, todos debemos de ver el futuro con optimismo. Pero muchas veces la existencia humana no está llena solamente de felicidad. Por lo mismo hay que aprender, niños y jóvenes, a enfrentar las adversidades, a empinarse sobre las dificultades y acudir a los sentimientos, entre los cuales uno de los más importantes es la solidaridad humana. Debemos hacer conciencia que el SIDA es una mortal enfermedad que afecta a una gran parte de la población del mundo, pero que también nos afecta a muchos ecuatorianos, a muchos orenses y también, y eso es lo más peligroso, a muchos piñacienses. Este mal está recibiendo la atención de todos los estados y de las instituciones para ser contrarrestado y merece profundas reflexiones de nosotros, de los adultos, de los maestros, de las autoridades políticas, pero también y por sobre todas las cosas de los jóvenes, de los alumnos, para poder hacer causa común junto con los empleados, trabajadores, funcionarios, junto con los médicos que luchan todos los días contra esta enfermedad, particularmente que se celebra en este día la lucha contra ella y contra todas las enfermedades. Al celebrarse hoy el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, invocamos a la unidad férrea de todos para que las acciones positivas como esta y como todas las que se vienen cumpliendo, cada vez sean mejores y cada vez sean más, para que se cumplan los propósitos de todos quienes están al frente de todas estas instituciones y de la comunidad. Este Gobierno Municipal está trabajando mancomunadamente con el Área 8 y en todos los aspectos educativos y formativos con los niños y con los jóvenes, poniendo nuestra contraparte para que la calidad de vida de los piñacienses sea cada vez mejor. Hacemos votos para que la conmemoración de esta fecha sea el día para ratificar el compromiso solemne de todos, para seguir trabajando y buscar mejores días para piñas, buscar mejores días para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para todos los sectores vulnerables que justo conmemoramos en estos días como el Día de las Discapacidades, el Día del Adulto Mayor.